De Latino, Alía. En De Latinos estamos siempre preocupados por el bienestar de la población y en definitiva por llevarle información de calidad. En este caso estamos verdaderamente orgullosos de poder recibir en nuestros estudios al Cónsul General de México, José Antonio Zavalgoitia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Hernán, estoy encantado de estar de visita acá en Naples. Cuéntenos si usted se encuentra en el suroeste de Florida visitando la comunidad mexicana. ¿Por dónde anduvo? Vinimos a Naples fundamentalmente y un poquito más tarde vamos a ir a Inmocali, donde está la mayor concentración de mexicanos en esta parte del país. ¿Cuál es el objetivo de su visita? Mire, sobre todo tenemos una indicación de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acercarnos mucho con la comunidad y también de estar muy cerca y mantenernos en comunicación con las organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a la atención de nuestra comunidad, pero también con las autoridades locales, ya sea de policía o de gobierno o federales representantes en esta parte de Florida. Entonces estamos haciendo esos contactos ahora que tenemos una situación pues un poquito peculiar y un poquito especial en el país. ¿Y cuál es la primera preocupación que le trasladaron los ciudadanos mexicanos aquí en el suroeste de Florida? Mire, la comunidad mexicana en todo el país, pero también aquí en Florida, en el sur de Florida, está preocupada por lo que va a ocurrir a partir de que entre en funciones la nueva administración en los Estados Unidos. Ha habido mucho ruido, muchas declaraciones, mucha retórica, pero la verdad es que lo único cierto es que hay una enorme incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué tipo de medidas se van a tomar, pero eso tiene a la gente muy nerviosa. Y algo que es fundamental es que la gente sienta cerca a su consul, que sienta cerca a su consulado y por eso no solamente vine yo, sino que vine con cuatro o cinco colegas míos que trabajan en el consulado en diferentes áreas de atención a la comunidad, para que nos sientan cerca, para que sepan que estamos para respaldarlos. ¿Qué tipo de respaldo se le puede dar a la comunidad? Y sobre todo en este momento información. Cuando la gente está viviendo incertidumbre, cuando la gente oye muchos rumores, cuando la gente ha escuchado tantas cosas como la que hemos escuchado en los meses pasados, lo que hay que transmitirle es confianza, cercanía de la autoridad mexicana, saber que cuenta con un respaldo y sobre todo decirles lo que es la realidad, decirles la información que es cierta y tratar de evitar que caigan en manos, por ejemplo, de gente que a veces abusa de situaciones, transmite desinformación, los alarma de más y se aprovecha de esa situación, les cobra dinero por hacer trámites o que bien no existen o que son innecesarios o que no está claro para qué, de qué manera van a resultar a partir del 20 de enero. Por lo pronto, decirle a todas las personas que nos están mirando que todavía no hay nada cierto, que no paguen nada a ningún supuesto intermediario que les va a decir que pueden llegar a tener un beneficio de DACA o DAPA porque todavía no hay nada claro acerca de esta situación. Sí, hablamos concretamente de DACA o DAPA, pero en cualquier otro término de materia migratoria o fiscal o laboral, hay que tener claro que el nuevo gobierno tendrá unas nuevas políticas y hay que esperar a ver cuáles son esas nuevas políticas para tener entonces la información y tomar las decisiones adecuadas, pero en este momento no hay nada claro. Pero la Cancillería Mexicana, no solo en el suroeste de Florida, a través de su consulado, sino a través de todos los nervios que tiene la Cancillería Mexicana, ¿está preparada para un aluvión de consultas en torno a un posible escenario masivo de deportaciones como en algún momento se dijo? No, mire, esa es parte también de las cosas que no están claras y no están ciertas. Todos los consulados de México, y hay 50 en los Estados Unidos, aquí en Florida estamos nosotros en Miami y hay un consulado en Orlando, todos estamos preparados para atender las demandas de información. Hemos ampliado horarios, hemos extendido nuestra presencia en los consulados móviles al interior de nuestras circunscripciones, nos hemos acercado a la comunidad. Justamente lo que yo voy a hacer más tarde con la gente en IMOCALI es darles información, decirles qué hay, qué sabemos y transmitirles esa confianza en que pueden acercarse con nosotros en caso de necesidad de información. Pero nadie está hablando en este momento de los escenarios que usted mencionaba. En este momento lo que sabemos es que hay un nuevo gobierno que verá las cosas de manera distinta al gobierno actual y hay que prepararse para eso, hay que prepararse para atender las demandas de información y para atender las demandas de documentación de nuestra gente. Y eso estamos todos listos, no solo acá en Florida, sino en todo el país. El principal título sería para todos los que nos están mirando cautela, hay que estar atentos y hay que estar informados. Y para ello el Consulado General de México tiene preparados números de asistencia a sus ciudadanos. Así es. Tenemos dos números que ponemos a disposición de todos ellos. Un número central, que es el número tradicional del Centro de Información y Atención a Mexicanos, que es el 1-855-463-6395. Y tenemos un segundo número que está habilitado a partir de esta situación coyuntural, que es la línea Estamos Contigo, que es el 1-877-632-6678. Y yo diría que además de cautela, hay que tener, ser muy cuidadosos en nuestro comportamiento, hay que ser muy respetuosos de las leyes, que siempre lo somos, pero ahora el doble, porque ahora hay una mayor vulnerabilidad, hay una mayor incertidumbre y hay que cuidarse mucho más. Hay que volver a tener un, hay que intensificar ese comportamiento ejemplar que caracteriza no solo a la comunidad mexicana, sino a toda la comunidad hispana y latina. Pero damos fe que la comunidad hispana tiene ese sentimiento que usted está diciendo. Aunque no lo crea, pasaron cinco minutos y todavía tenemos muchísimas más preguntas para usted. ¿Lo puedo comprometer para las 11 de la noche para seguir hablando de estos temas? Estoy a su disposición. Era el cónsul José Luis Zavalgovitia quien se encontró con nosotros aquí en DeLatinos dándole una fuerza a toda la comunidad, diciéndole que se encuentran aquí junto a nosotros. Era entonces el cónsul José Antonio Zavalgovitia a quien le agradecemos por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias Hernán, nos vemos en la noche. A las 11. Continuamos con mucho más aquí en DeLatinos, no se vayan. Imperdible entonces, la segunda parte de la conversación con el cónsul de México y vamos a ir por lo primero.